¿Qué tal muchachos? Acá nuevamente junto conmigo, ya la gente, todavía a las 8, a las 8 gente, a las 8, a las 8 A las 8, a las 8 gente, ingresan a las 8, no se desesperen, estamos hoy aquí en el examen sumativo El examen primer sumativo, todos con sus, todos ya con sus conocimientos Estamos aquí con el examen primer sumativo CEPUN 2024-1 Aún no están que ingresan, a las 8 todavía, a las 8 van a ingresar aún No se emocionen, desde las 7 de la mañana están acá, 7 de la mañana están los muchachos Para que puedan ingresar, para que puedan ingresar aquí, a su examen de emisión, su examen primer sumativo Aún a las 8 todavía, no están que ingresan aún, no están ingresando aún Muy bien, y por ahí ya termina la cola Termina la cola, estamos aquí en la Universidad Nacional de Trujillo Examen CEPUN 2024-1 Para el examen de CEPUN traer tu lápiz 2B técnico, color verde, borrador blanco, atajador, blanco todavía Y atajador de plástico, photocheck para el carnet En las damas tienen que tener su pelo recogido, mica para la constancia y su DNI Muy bien gente, estamos aquí, como pueden ver aún no ingresan, pero no se por qué se han movido No sé por qué se mueve Tomen su desayuno, alimentense bien Listo para el examen, primer sumativo Si sales primer puesto en este examen no significa que vas a ingresar Así que no se confíen gente, no se confíen Estamos aquí en el examen de emisión CEPUN 2024-1 Ahora vamos para la siguiente cola, la cola de mujeres Ya vimos la cola de varones, la gente está cuidando ahí, policías, todo Vamos a la cola de mujeres Este examen de emisión es la primera vez que se va a tomar Ya, que se va a tomar por sumativo, va a haber dos sumativos en esta ocasión Cuando empezó la pandemia solamente hubo un examen nada más, un examen de emisión Ahora va a haber dos exámenes sumativos Antes de pandemia había tres exámenes Tenías primer sumativo, segundo sumativo y tercer sumativo Donde el primer sumativo valía un 20% El segundo sumativo 30% Y el último era el decisivo con un 50% Ahora, en este examen se ha implementado de nuevo la modalidad de sumativos Porque en pandemia, mira, periodo 2021-1 solo hubo un examen 2022-1 un examen, 2022-2 un examen, 2023-1 un examen, 2023-2 un examen Y luego, ya para 2024-1, porque este 2024-1 los chicos que ingresan en este periodo van a estudiar Ahí estamos con la gente ¿Tú eres de...? ¿Qué academia? Sepún ¿Y la...? ¿Y...? ¿A qué carrera postulas? Es somatología ¿Tú has levantado la mano por la camarita? ¿O porque me conoces? ¿O porque sabes que regalo libros? ¿Ah? Yo regalo libros ¿Cuál es su nombre? Lucía Lucía Para este segundo examen sumativo tú te acercas a la carpa que está allá Bachimec dice, al frente nada más una carpa verde Ya junto con Sepre y Sat Y ahí te voy a regalar tu libro ¿Ya? Y gracias por saludar Sí, acércate nada más Si no me denuncias Si no me denuncias También hay toma de presión arterial gratuita Para los padres de familia ¿Ya? Listo, muy bien Estamos regalando libros acá a la gente Examen, primer examen sumativo 2024-1 Como les comentaba muchachos En esta ocasión se implementa los dos sumativos Se implementa los dos sumativos ¿Ya? El primer sumativo Creo que vale 25% El segundo va a valer un 75% Bueno, el segundo examen sumativo es el más decisivo El más decisivo Muy bien Vamos a ver ahora con quién nos encontramos por aquí A la puerta número 2 A la puerta número 2 Estos son los chicos que van a ir A dar su examen en ciencias biológicas Van para ciencias biológicas No se olviden de traer siempre su borrador Su tejador Su fotocheck ¿Ya? Lo ponen en mica Bueno, para que no se pierdan Porque en sí no es necesario O sea, con mica Creo Creo yo, ¿eh? Creo yo Esta gente va a dar examen En la facultad De ciencias biológicas Todos ellos dan examen Por la facultad de ciencias biológicas El día de hoy ¿Ya? El examen sumativo Me han dicho En el examen Del centro preuniversitario De la Universidad Nacional de Trujillo Se va a dividir en áreas Área A Área P Área C Y área D Donde el día de hoy Todos Todas las áreas Van a tener las mismas preguntas En razonamiento verbal Razonamiento lógico Y razonamiento matemático Todas Todas Y Como todos Ahí está Ahí tenemos a un joven Ahí tenemos El día de hoy Nos encontramos con un joven postulante A la carrera De Me pareció Me pareció Iván Iván Te confundí Iván Lo siento Iván Pensé que eras tú Bueno Vamos a estar esperando A las A las 8 de la entrada A las 8 de la entrada A los muchachos A las 8 de la entrada A las 8 de la entrada Vamos a ver Con quien más nos encontramos Ya regalamos un Un módulo Ya regalamos un módulo Un librito A la gente Ya van a iniciar Ya van a iniciar La gente Estamos acá Vinciando a todos Los que van a dar Examen de admisión A la Universidad Nacional Trujillo Les comentaba pues Que tenemos Distintas áreas Área A B C D Podemos ver Que la gente se tapa De seguro Que son cicleros Pero no Por eso la gente se tapa No quiere salir en la antecámara Bueno Pero bueno Acá No vamos a exponer A ningún ciclero Ni nada Estamos listos Para el examen De admisión De la Universidad Nacional De la Universidad Nacional De la Universidad Nacional Etiqueta Si encontraste A tu amigo postulante Amiga postulante Etiqueta Etiqueta Muy bien Ya dimos un recorrido Para ver a todos los chicos Ya regalamos Un módulo también Y listo Y listo Ahora si me regreso A mi posición Me regreso a mi carpa Ya estamos ubicados Frente a la primera puerta De la UNT La carpa Se ha estado Cuidando Desde el día De ayer Desde el mediodía La verdad Se ha estado cuidando Ahí el sitio El espacio El espacio Bueno No nos votaron Menos mal Estamos ahí Frente a la primera puerta De la UNT Bueno Cabello recogido Muy bien Cabello recogido Para este examen De admisión De la Universidad Nacional De Trujillo Estamos aquí Universidad Ya Nacional De Trujillo Y con esto Me paso A despedir Chau chau Nos vemos en una próxima oportunidad Donde regalaremos más Más libros Y más módulos